hola y bueno como les había prometido voy a hacer un tutorial de silvio en el cual no solamente les voy a enseñar los acordes sino que como se tocan digamos sino que además les voy a enseñar las voces porque si bien saben ustedes y nada más parte con un juego vocal bastante bonito entonces para eso hay que entender de qué bueno ustedes pueden hacerlo con un amigo una amiga pero también pueden grabar una de las voces la que les sea más complicada y después te pueden hacer un dúo digamos graban esta voz en su teléfono móvil y después pueden acompañarse ustedes mismos bueno la primera voz hace esto hay que guiarse con la con las notas de la primera cuerda hasta que se aprendan ustedes esta la entonación entonces con la primera cuerda al aire parte la primera voz entonces te pueden y hacen normalmente todo si en el caso un hombre digamos en un falsete entonces para ordenar en la primera al aire la primera en el segundo la primera en el tercero la primera en el tercero la primera en el segundo y esa es la primera voz la segunda voz hace lo siguiente parte con la nota así que es la segunda cuerda al aire hace eso pero esta nota es más larga es dos veces más larga que las notas que hace la primera o la primera o hace mientras que ésta ésta no ha cambiado todavía ya cambia recién cuando esta voz llega aquí a la primera en el tercero cambia a mí es decir ya entonces y después va haciendo va bajando de a medios tonos es decir bueno para que no se pierdan la segunda voz hace esto se mantiene se mantiene se fijan cuando va en el esta voz va aquí esta se mantiene pero cuando llega a este tono esta hace entonces ya y después va al mismo tiempo que la otra va bajando de a semis tonos entonces de a semis tonos entonces las dos voces juntas sonarían así son usando sólo las cuerdas sería así lo que es Y eso con respecto a las voces de la intro. Bueno, ahora les voy a enseñar cómo tocar los acordes, que son bastante sencillos, pero el arpegiado suele ser la parte complicada para tocar los temas de Silvia. Entonces la primera nota es un Re7, pero que no se toca como usualmente. Me voy a acercar un poquito. Que no se toca como usualmente hacemos el Re7, que lo hacemos acá, sino que lo hacemos acá, como cuando uno hace un Do y le pones la séptima ahí. Te corres dos espacios para adelante. Y es esta nota. Es un Re7. Pero se toca de la siguiente manera. Es la quinta y la segunda, donde están apretadas, juntas. Entonces después se toca la cuarta, donde está apretada igual, y después la tercera. Una vez que tienen eso, repiten el bajo que está haciendo este dedo. Lo repiten. Lo repiten. Y hacen el Do. Solo el bajo. Y aquí tienen que, con el dedo meñique, tienen que hacer, apretar aquí la segunda en el tercer espacio. Ahí. Y la primera al aire. Y la primera al aire. Y mientras hacen eso, mientras aprietan esta cuerda, la primera al aire, sacan este dedo porque va a sonar la segunda en el primero. Y ahora hacen un Sol. Un Sol que no es como el típico Sol que uno hace, sino que es la sexta en el tercero y la segunda en el tercero. Entonces va así. Las dos juntas. Es decir, la sexta y la segunda juntas. Y sacan este dedo chico de nuevo, que es el más saltarín de los dedos. Va ahí. Y ahora suena la, sonó la tercera al aire. Y ahí está, así como está nomás. Está medio esa pena al aire. Y ahora hacemos un La menor y hacemos sonar solo el bajo. Solo el bajo del La menor, que es la quinta al aire. Entonces hacemos el bajo. Y aquí suena la tercera, donde está apretada. Y hacemos una pequeña finta ahí con este dedo. Lo sacamos. Lo sacamos. Cuando apretamos la tercera, la segunda suena al aire. Y inmediatamente... Suena como un tema de rejo chile. Apretamos una sola vez, pero al volver el dedo a la cuerda, la hacemos sonar. La apretamos fuerte. Y después hacemos un Mi menor. Que es la sexta. La sexta junto con la segunda al aire. Y después la tercera al aire. Y cuando hacemos eso, estos dedos no tendrían ni para qué estar apretados. Yo lo hago para guiarme, no más para orientarme, pero ninguna de esas dos cuerdas se toca. Y una vez que hacemos eso, viene esta parte. Que es usando siempre la segunda cuerda al aire, intercalándola con la primera. Que más o menos como era... No sé si se acuerdan cómo era la voz en la intro. Más o menos eso es lo que hace. No sé si se acuerdan que la voz era un poquito así, ¿no? Entonces lo que hace es primera, segunda al aire. La segunda siempre va al aire. Entonces cuando diga segunda, se entiende que va al aire. Entonces primera, segunda. Primera en el segundo. Con la segunda, ¿cierto? Intercalada. Después la tercera. O sea, la primera en el tercer espacio. Y se devuelve al segundo espacio de la primera y después al aire la primera. Termina con la primera al aire. Entonces... Y eso es fundamentalmente lo que es la intro y el tema de la primera estrofa, digamos, ¿cierto? Que parte de esta extraña tarde desde mi ventana Trae la brisa vieja de por la mañana Luego, para el coro, lo que hace es un si menor que se hace con el bajo, digamos, del si menor que es la quinta en el segundo Ahí, ¿cierto? Entonces veníamos No hay nada aquí No hay nada aquí Solo unos días que se aprestan Entonces lo que hace es un si menor No hay nada aquí El bajo en la quinta cuerda en el segundo espacio No hay nada aquí Solo unos... Dos... O sea, segundo, segundo, aire Y después un sol Un sol ahí Que lo pueden hacer ahí también Pero suena más como en el tema Suena aquí No hay nada aquí Solo unos días que se aprestan a pasar Solo una tarde en que se puede... Y ahí va un la menor Entonces de nuevo Aquí irá Aquí es ¿Ok? Que es la quinta al aire Dos veces Después en el segundo espacio Para pasar a un do mayor ¿Ok? Entonces viene No hay nada aquí Solo unos días que se aprestan a pasar Solo una tarde en que se puede respirar Un diminuto instante Un diminuto instante Ahí se devuelve a la quinta cuerda en el segundo espacio Un diminuto instante La menor de nuevo Después mirar la realidad Aquí hace un re Y con el dedo meñique Vamos de la cuarta Cuarta, tercera, segunda Y la primera La hacemos con el dedo meñique Presionando la primera en el tercer espacio Y lo sacamos Y nada más Y hacemos un sol Y con el dedo meñique nuevamente Presionamos la primera cuerda En el quinto espacio Y la sacamos Y nada más ¿Cierto? Y aquí vuelve a hacer esto que hicimos al principio Y aquí lo que hace Que con el dedo que está presionando aquí la quinta cuerda Lo pulsa acá con el pulgar Acá A este lado Y saca el dedo de acá ¿Me fijan que yo lo hago sonar con este dedo? Hago sonar la cuerda Y pulsa la sexta al aire Es rápido esto Y sigue haciendo esto Bueno Yo me salte al final En realidad Porque La otra estrofa es lo mismo Es prácticamente lo mismo La diferencia es que Es más marcado el rasgueo Ya no lo hace con el dedo esto No lo hace con el dedo Sino que lo hace rasgueando No hay nada aquí Aquí saca la mano Saca con peda Mira Fíjate Ya hace el Si menor Y ahora saca la mano de acá Y aquí vuelve a hacer las voces que estaba haciendo al principio De la intro De la intro Eso ya me ha enredado de explicar Digamos así Pero lo que va haciendo es esto La verdad es que yo nunca lo he podido hacer Cantamos con amigos esto Pero siempre queda el despelote en esa parte Bueno yo espero que a ustedes si les resulte Y espero que les sirva de ayuda este pequeño tutorial Que espero sea uno de varios que tengo en mente hacer Cualquier duda, cualquier consulta Me preguntan Yo siempre Como ustedes ya saben Trato de responder a todos los mensajes Muchas gracias y que estén bien Y hasta el próximo tutorial Que es lo que pretendo hacer en este tiempo Algunos tutoriales de algunas canciones Bueno, que estén bien Muchas gracias